¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no bailamos mejor? Sí, dale, dale Bueno, a ver, ¿y ahora a quién sacó a bailar? ¿A quién sacó a bailar? Inseguramente que a mí Ya se traba, ¿está? A ver, a ver... ¡Mmm! ¡Los habla Kepler! Ahora bailemos mi música Bueno, ahora sí vas a tener que bailar conmigo Bueno, Dani ¡Mmm! ¡Gordi! Bueno, Kepler, ahora vas a tener que bailar conmigo ¡Sí! Tenemos una sorpresa para Kepler ¡Uy, una vieja! ¡Está Charly García con nosotros! ¡Mirá! Charly, Charly, ¿esperá un poco que me tocaron la puerta? Buenas noches, señora Mi perro que es un príncipe ¿Qué príncipe? Si todos los días me caga la puerta de mi casa Ese no es mi perro Sí, pero usted me está metiendo el perro Porque hace dos meses que no me paga el alquiler Yo mañana se los pago, señora Se los prometo Sí, eso espero Porque si no Su familia Y su perro ¿Qué? ¿No hay fiesta? Charly, no hay fiesta ¿Y no hay fiesta? ¡Mi vida no puede continuar! ¡No, no, ya! ¡Me vaya loca, me va! ¡Uy! ¡Se hizo bolsa! ¡Se hizo bolsa! ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gonzalo! ¡Me parece que nos robaron! ¡No, señora! ¡Se encuestramos a su perro! ¡Mami, mami! ¿Dónde está Queble? ¡Ay, no sé, hijo! ¿Nos pedirán mucha plata? ¡Cincuenta mil pesos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¿Con qué plan era más divertido? En cuando algunas veces me pinchaba la pelota ¿Quién es? ¡Fonsalo! ¿Qué querés? Comer nomás, tengo hambre Bueno, agarro una ollita, le ponés agüita cuando estés bien y echas los ravioles ¿Está? Te lo comés después ¡Uy, no! Queble siempre ayuda en todo ¡Mami, mami! ¿No podés pagar el rescate? ¡Dale, dale! Bueno, bueno, chicos Voy a intentarlo Nos costó a Carlos Pero... Lo recuperamos Menos mal Que nos hicieron en cuenta Pero... ¿Qué le pasa a Queble? Lo veo un poco tristes ¿Cómo extraño a la princesa? Me acuerdo de esos días... ...que estaba en 6... ¿Vos? ¿No? ¿Vos? ¿Como extraño a la princesa? Mira, por ejemplo, tienes que ponerse una copita ¿Vos? ¿Vos? Oye... ¿Hue realidad? Soy la princesa, vine de Perrolandia a encontrarme con Paz. La princesa, no lo puedo creer, ya voy, enseguida. Anda a la playa, ya. Nos vamos a tener que ir de la casa. ¿Por? Porque no tenemos plata para pagar el alquiler. Toma mami, un peso, capaz llegamos. Chicos, vayan preparando los bolsos. La princesa, ¿dónde está? Uy, ¿pero qué es esa carta? Ha sido estafado. Yo no soy la princesa. El rey me mandó para seducirte, para que continúe la raza pura en Perrolandia. Yo aconsejaría que te vaya, chigu. Tu familia se está mudando. Chicos, ¿están listos? ¿Y Agustín? ¿Están preparando? No, esta para ver la tierra. ¿Qué te pasa? No, es que queremos esperar a Tecler. A mí no se da mucha compañía. Bueno, pero tenés a tus hermanos. Bueno, Paco, chicos, vayan entrando al auto. ¿Por qué esperaste, Agustín? No, no se hace en cualquier lado. En esta para ver las cartas. Pábanse en la cama. ¡Ale, Agustín, apuradme! Si no, estamos en cualquier otro. Al fin ¡se van! Mira, ¿qué te pasa? ¡Mami, mami, mami! ¡Nos está siguiendo Kepler! ¿Qué? ¡Frina, Frina! ¡Kepler! 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 ¿Tú es la familia de Tura a la cual ide para el principio de Kepler? Sí, ¿por? ¿Qué tesoro es para usted, señora? Bueno, está bien, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Un beso! No, no, pero esperen, esperen que... Acá hay algo más... ¡Millones de dólares! ¡A ver, vamos a poder volver a nuestra casa! ¿A qué casa? ¡Una mansión! ¡Ay, somos ricos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos sos a quién? ¡A quién! ¡Un príncipe! El rey de Perrolandia murió. Por consiguiente, Kepler era su legítimo sucesor. Pero Kepler prefirió permanecer con la familia de Mar del Plata. Bueno, Kepler, al fin terminamos la película. ¡Se chivo! Pero todavía falta de verrupa, verrupa. ¡Nunca! Déjame poner el cartel de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.